Yo desde aquí tengo que pedir a todos los ciudadanos españoles, mujeres y hombres, de bien, que han abrazado las libertades, la igualdad, que no consintamos un país donde por ser gay, lesbiana o transexual, vuelvan al miedo y a la humillación. No lo consintamos. Yo, como he vivido tantas escenas, hasta me emociono de pensar que otra vez miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas, que son nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, van a tener que vivir bajo el discurso, la presión y el miedo que representan los discursos homófobos y los discursos que dicen que esa bandera es un trapo, cuando es una bandera universal de libertad, de igualdad y de amor que preside todos los grandes países democráticos. Cuanto más democrático es un país, más han defendido la bandera arcoíris por lo que representa, porque además eso une a todos los países del mundo en libertad y en democracia. Y ya sabemos cuáles son los países que más persiguen este tipo de libertad a las personas homosexuales, los países más reaccionarios, más dictaduras, más duros. Y los países más avanzados, más libres, más progresistas, los que más lo defienden. Por eso, decir yo, esto no es una cuestión casi derechas y izquierdas, no debía de ser. Es de valores democráticos, de dignidad, de humanismo. Porque además, afortunadamente, la historia ha permitido que nuestra especie vaya superando prejuicios.